Hola, soy Milton Jiménez, jugador de la quinta de Atlanta y estamos viendo Universo Bohemio. Hola, me llamo Milton Jiménez, soy categoría 96, juego en la quinta de Atlanta, 9 de área y puedo jugar por afuera también. Me gusta encarar, tengo el arco entre ceja y ceja y me gusta hacer goles, así que ojalá espero llegar a la primera. Bueno, comencé mi carrera en el fútbol a los 5 o 6 años. Mi papá fue el que me regaló mi primera pelota y bueno, de ahí me di cuenta que quería jugar al fútbol. Es algo hermoso, así que de ahí me di cuenta que quería jugar a hacer esto. Arranqué mi carrera en cancha de 11, jugando en un club de barrio, se llamaba José C. Paz. Después me fui dos años a armenio, hice novena y octava, dejé de jugar por dos años y vine el año pasado, en 2011, a Atlanta. Arranqué con la quinta y bueno, así fue hasta ahora. Al que miraba de chico es Trezeguet. Trezeguet es un ídolo para mí. La verdad, Trezeguet y Drogba son jugadores brazos para mí. Y hoy en día no hay mucho como para mirar. La verdad no me gusta demasiado, pero Cabenay y Trezeguet son los que más me gustan ahora y quiero seguir esos pasos. De chico arranqué jugando de central, de central jugando. Y después, bueno, me di cuenta que me gustaba correr y tenía el arco entre ceja y ceja. Así que terminé de delantero y ahora nueve, nueve de área. Y mi sueño sería debutar en primera y seguir la carrera como futbolista, porque la verdad es algo que me encanta y me gustaría seguir haciendo esto. ¿Qué significa Atlanta? Y para mí ahora significa todo, porque me está dando la posibilidad de poder entrenar, jugar y ser quien soy hoy en día. La verdad, prefiero llegar acá en primera y después irme a otro lugar y seguir en esta carrera. Un sueño en la vida y jugar en la selección. Jugar en la selección sería lo mejor, la verdad. El fútbol le trae muchos amigos, la verdad, amigos, compañeros, pero amigos, sí, hay demasiados amigos. Tengo dos o tres que son, la verdad, son muy buenos amigos. Manuel Brandón, jugador de la cuarta. Franco Castrilli, mi primo. Mi primo juega en la quinta también conmigo. Joaquín Ochoa. Son con lo que más me llevo y me socializo. Bueno, lo tuve a J. Siciliani, que es el técnico de la secta. Tuve muy poco tiempo con él, no puedo hablar mucho de él, pero es un excelente entrenador. Con Sergio ya estoy dos años. La verdad fue uno de mis mejores entrenadores. Fue el que más me marcó. Y ahora Sebastián Casano, el Pipa, que también me está enseñando muchas cosas y creo que con él voy a aprender. No, no. No, no. No, no.